En este vídeo les voy a mostrar cómo preparé estos ricos helados de Choco Crispis de una forma fácil y rápido. Cuatro tazas de cereal Choco Crispis, un litro de leche, un sobre de leche condensada de 190 gramos, 5 cucharadas de chocolate en polvo, puede ser chocomil o calcetose. En un recipiente voy a poner la mitad del cereal, esto van a ser dos tazas, si ustedes quieren pueden medir las tazas. Son dos tazas para mezclar y el resto es para ponerle las bolsitas. Aquí le voy a poner solamente la mitad de la leche, se va a utilizar toda pero todavía no. Voy a poner el chocolate, voy a mezclar un poco. Vamos a dejar que se remoje un poco y después voy a moler con el moledor de fijoles. Si quieren que quede mejor molido, pueden molerlo en la licuadora, pero yo no lo hago así porque la leche se pone muy espumosa y no quiero mis helados demasiado espumosos. También podría licuarlos con una taza de agua, pero yo no quiero ponerle agua en esta ocasión. Ya que molí lo más que pude, voy a terminar de poner la leche. Y voy a poner la leche condensada. Si utilizan la lata de leche, pueden poner media lata y vamos a mezclar. El cereal que quedó lo voy a poner en las bolsitas. Yo voy a poner tres cucharadas. Recuerden que fueron dos tazas para mezclar con la leche y dos tazas para ponerlo en las bolsitas, pero la cantidad está al gusto. Ustedes pueden poner más o pueden poner menos. Y le voy a poner a seis bolsitas porque creo que esa es la cantidad de helados que me va a salir. Ahora vamos a poner el líquido en las bolsitas. Yo voy a poner tres cuartos de taza. Hacemos el nudo. Cada vez que agarramos el líquido, movemos para que no quede asentado. Con esta cantidad de ingredientes me salieron exactamente los seis helados que yo quería. Ahora los voy a meter al congelador y esperar a mañana para que se congelen. Y así me quedaron ya congelados estos ricos helados de Chococristis. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en el próximo video. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.